hola a todos como están bienvenidos de nuevo a estos vídeos de desierto verde gracias por estar de nuevo en este canal y en esta ocasión les sigo recordando que hay que cuidarnos muy bien en esta cuarentena evitemos salir a las calles evitemos salir si no es necesario solo cuídense mucho porque los queremos aquí bueno y bueno en esta ocasión vamos a ver el trasplante de esta planta que muchos no sé si la conocen yo creo que sí ya que es utilizada como medicamento como para la piel cuidado de la piel cuidado del cabello entre muchas utilidades usos que la gente le da pero también muchas personas lo tienen como decoración adorno cuando se encuentran de un tamaño pequeño estas plantas llegan a crecer aproximadamente 50 centímetros de la de alto y estas las que tengo aquí ya están pequeñas el aloe vera o la sábila como muchos lo conocen que se propaga de dos maneras una es por hijuelos que los que tienen este tipo de plantas pues lo pueden ver de esa manera y otra es que se propaga o se reproduce por semilla que eso lo veremos en otro vídeo bueno en esta ocasión tenemos ahí un aloe vera que ya tiene desarrollado y huelos pues ya bastante sigo los en esta pequeña maceta que tenemos aquí esta maceta desde el número 12 y el sustrato que trae es materia orgánica que no tiene mucha aireación y filtración pero es como no me encuentro en donde vivo así que no tengo todas las plantas que yo tengo y pues esa es la única que aquí está no y bueno lo primero que vamos a hacer es con cuidado agarrar la planta de la maceta ya que tenemos ahí el sustrato que está muy compactado así que debemos de tener mucho cuidado al retirar los hijuelos que se encuentran ahí lo que vamos a hacer es con las manos o ya sea con alguna herramienta una pala o una cuchara lo que ustedes tengan a la mano lo podemos picar lo que es el sustrato para así sacar cuidadosamente el hijuelo que ahí se encuentra lo que estoy haciendo ahí es con las manos ya que pues se me facilitaba eso así que con un cuidado lo que hice es extraer el hijuelo sin que se rompieran pues todas las raíces las vemos que los pequeños hijuelos todavía no desarrollan muchas raíces ya que el sustrato donde se encontraba este era muy compacto como lo había comentado y porque igual el tamaño no estaba el recomendado o el el óptimo para que desarrollen sus raíces así que lo que vamos a hacer es trasplantarlo en macetas ya individuales para que se puedan desarrollar mejor bueno como el sustrato me había dicho que no era el que de mi agrado entonces lo que voy a hacer es en la parte de abajo de la maceta voy a agregar un poco de grava o piedra pues delgada piedra de río lo que se encuentren a la mano esto para que en la parte de abajo se filtre la el agua y no se acumule y esto pueda ocasionar que las raíces empiecen a pudrirse entonces yo solo le agregué un poco de piedra lo suficiente para que se filtre el agua y no se acumule en la parte de abajo y posteriormente le agrego el sustrato a la maceta como ya vemos varios vídeos de cómo trasplantar diferentes tipos de plantas de de hijuelos lo que vamos a hacer es llenarlo en un punto medio de la maceta y ahí ponemos el el hijuelo que queramos trasplantar en este caso el más grande lo vamos a llenar un poco y posteriormente agregamos el resto de de sustrato para que se se detenga en para que no se mueva y quede fijo el nuestra sábila y así no no tengamos que no no se mueva con facilidad ahí lo que hacemos de igual manera es un hoyo y metemos nuestra planta y medio compactamos no compactamos mucho porque este sustrato está muy se compacta de igual manera y pues lo recomendable es que este tipo de plantas tenga una buena filtración de agua y eso en cuidados para esta planta pues lo recomendable es el riego cada tercer día ya que a diferencia de los cactus y las suculentas este si necesita un riego mucho mayor a comparación de éstas y solamente eso ya lo puedes poner en tu jardín o si tú gustas mejor en plantas de interior en tu cocina en tu mesa en lo que tú gustes y así es como ya tengo el todos los hijuelos ya separados los dos hijos los pequeños lo puse en una maceta junto porque todavía no se había desarrollado bien y pues lo dejé en esa maceta para que se siga desarrollando ya posteriormente cuando crezca y tenga más raíz ya lo pueda cambiar a otra a otra maceta individual y se empieza a desarrollar el más grande que vemos ahí ya necesitamos cambiarlo a una maceta mucho más grande si en caso de que tú quieras que se siga desarrollando o si lo quieres tener de ese tamaño pues te recomiendo que lo dejes en esa maceta y así en todo tipo de sábilas y aloes y bueno esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado y principalmente que les haya servido si es así espero su pulgar arriba y su suscripción al canal cualquier duda háganlo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo y les recuerdo que nos sigan en nuestra página de instagram en nuestra cuenta estamos subiendo varios varias imágenes de cactáceos y suculentas y tenemos una sorpresa cuando lleguemos a los mil seguidores en instagram ya somos varios así que si quieres saber qué cuál es la sorpresa que tenemos te sugiero que sigas nuestras historias y nos vemos en el próximo vídeo adiós